Ahí está, entonces estoy guardando la información yo en B, bien, ya tengo la base, para la altura podría hacer prácticamente lo mismo, copio y bueno y pego y vamos a hacer ingrese la altura, altura porque necesitamos esa información y esa altura también la considero doble porque creo que la altura también sería doble, sí, entonces un next doble también, ya tengo B y tengo H. Ahora hasta ahí vamos bien, ya tenemos la información que queremos, ahora lo que nos toca a nosotros como programadores, está bien, te mandaron VIH y vos estás feliz, tenés esa información, tengo esto, tengo esto, pero qué más te falta ahora, vos con eso si los tenés ahí nomás esa información vos no haces nada, vos tenés que procesar esa información, es como que a vos te dan para hacer una torta, te dan huevo y harina, pero vos en qué momento empezás a hacer la torta. Si, si a vos te ofrecieron el huevo y la harina para hacer la torta, vos tenés que hacer la torta que no, bien, hay que asignar el resultado, hay que hacer el cálculo sería, el proceso sería, el proceso sería calcular un área, pero esa área cómo se calcula, multiplicando B por H, donde tengamos B por H la multiplicamos y el resultado lo podríamos guardar en una variable área. Si, yo siempre, bueno, acá si se dan cuenta, igual es como una asignación, lo de la derecha la asigno a la izquierda, aquí también perímetro, todo este cálculo se asigna hacia la izquierda, si, todo cálculo matemático sería algo así parecido. Entonces yo me puedo crear una variable, yo sé que tengo que multiplicar la variable B por la variable H, para calcular un área, es base por altura. Si, hasta ahí vamos bien, B por H. Pero ese resultado, ¿dónde lo voy a guardar? ¿En qué variable? Vale, piensen un poquito aquí, yo estoy multiplicando dos valores, B y H, yo estoy multiplicando un doble y un doble, el resultado de multiplicar un doble y un doble, ¿qué sería para ustedes? ¿Sería entero o sería doble? O sea, es como que estamos combinando una naranja más una naranja, ¿qué te da? Otra naranja. Entonces pónganse a pensar, B es doble y H es doble. ¿Cuál dicen? Doble, perfecto, el resultado va a ser doble. Entonces ustedes pensando ya que esto va a ser doble, van a guardar en una variable que sea doble. Por tanto yo me voy a crear una variable doble, pueden crear la variable que ustedes quieran, mientras resuelvan el problema está bien. Creo una variable doble, que se llama área, y a esa área le asigno, acuérdense que el asignar es el igual, es como si fuera una flechita. De la derecha hacia la izquierda. Le estoy asignando esta multiplicación de estas dos variables, B por H, punto y coma, y nada más. Y ya tengo guardada esta información aquí. Entonces yo digo, ah, listo, ya terminé la torta, ya terminé de hacer todo. Entonces estaría bueno que mostremos la información. Ustedes, si el usuario o la persona que vino a usar el programa les pidió algo y ustedes le prometieron que iban a hacer algo, ustedes, ustedes tienen que, está bien, él te pasa la información. Vos haces el proceso, haces el cálculo, resolves la vida de él, todo, pero vos tenés que devolverle lo que él te pidió. ¿Sí? Él te dijo, te doy los ingredientes de la torta, pero hacerme la torta. Entonces vos tenés que devolverle a él la torta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué voy a mostrar yo? El área es dos puntos que, ¿qué voy a mostrar aquí? ¿Qué variable muestro? Para resolver el problema del área. ¿Qué variable voy a mostrar? Y bueno, piensen, piensen ustedes, actualmente están parados aquí ustedes. No se me vayan de aquí. Están dentro de esta llave y esta llave. Ahí adentro se mueven ustedes. ¿Dónde está el resultado? En B no está, en H no, en área es I. Entonces mostremos la variable área. Es tan sencillo pensar eso, ¿no? Ingresamos la información, hacemos el cálculo necesario, lo que sea para resolver el problema. Buscamos dónde está el resultado y eso lo mostramos al usuario. Entonces, al guardar y ejecutar, cuando vengan aquí, ingrese. Che, la base yo tengo que es 5. La altura es de 3 de mi rectángulo. Y está bien porque 5 por 3 da 15. Y aquí está, el área se está mostrando correctamente. Es más, si el usuario, ahora yo soy el usuario porque estoy ingresando la información aquí. Yo ingreso, yo soy usuario. Ingreso 4, ingreso 2, me da 8. Y está bien. Tu programa está siendo capaz de resolver cualquier número que se ingresa, ¿sí? Y calculando un resultado correcto. Bien. Entonces, eso es resolver un algoritmo. Seguir una secuencia de pasos para resolver y llegar a un objetivo. En este caso, era el área. Bien. Entonces, ya resolvimos el área. El perímetro es prácticamente lo mismo. Primero, busquen, si esto no estaría la fórmula, ustedes van, la busquen en internet porque la idea es que ustedes resuelvan el problema. Si no estaría, ustedes van y buscan, googlean y buscan cuál es la fórmula del perímetro. ¿Sí? Lo buscan. En este caso, el perímetro dice que el valor de la base que tengamos multiplicado por 2, porque tenemos dos bases. Más la altura, que son 2, multiplicado por 2. ¿Sí? El perímetro se trata de sumar todos los lados. El área se trata solamente de calcular esta parte. Todo lo que estoy pintando. Eso es área, el otro es perímetro. Bien, vamos a calcular el perímetro. ¿Cómo sería el perímetro? Es más, puedo copiar esto para que vean. El perímetro lo podrían calcular, bueno, después del área. En este caso, yo estoy calculando ahora después del área. Después del área podría calcular. Yo podría decir, bueno, se copia en el mismo formato, ¿no? Pero ahí están las fórmulas. Vamos a poner ahí. ¿El perímetro cómo se calcula? Voy a crearme una variable doble. ¿Por qué? Porque si la variable b es doble, por 2 se va a hacer doble, más, esto es doble, doble, más doble, seguro va a ser más doble todavía. O sea, naranja más naranja va a ser naranja todavía. Y voy a crearme una variable peri, o perímetro, como quieran llamarle, o p, ¿sí? Yo le estoy poniendo perímetro. Ustedes denle el nombre que ustedes deseen. Y el cálculo sería sencillo. B multiplicado por 2 más h multiplicado por el valor 2. Jueguen con las variables que tienen, ¿sí? Y este cálculo que se va a hacer, Java lo va a hacer, no sé, te da 10, esto cálculo te da 10, ese 10 se guarda en perímetro. Y listo. Luego nosotros lo que podemos hacer es hacer un CISO y mostrar. El perímetro es dos puntos, y aquí vamos a mostrar el perímetro. Ahí está. Me falta el más. Acuérdense, cuando muestro un mensaje va un string, o ya que hago una variable, y lo vamos unido con la concatenación. Aquí. Bien. Perfecto, ejecutamos ahí la base, voy a poner 4, y esto voy a poner 3. Fíjense, el perímetro da 14, ¿por qué? Porque 4, que sería la base, por 2, y altura, que sería h, por 2, esto me da 8, y esto me da 6. Seguimos de 14. ¿Sí? Está bien. Está sumando todos los lados del rectángulo. Por más que vuelva a ejecutar e ingresar otra información, también me calcula. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta es que yo hice primero para el área. Luego hice el perímetro. Algunos podrán haber dicho, bueno, che, profe, yo hago así. Yo hago primero el perímetro, luego el área. En sí, no va a cambiar mucho porque sería 3x3 y 4, y ahí está. Solamente está mostrando primero el perímetro, luego el área. No importa si primero calcularon el perímetro y luego el área, o si el área y luego el perímetro. O si también primero hicieron ustedes los cálculos. Los cálculos y luego mostraron estos mensajitos. ¿Sí? Miren, lo mismo iré a dar. ¿Sí? Hay varias formas de resolverlo. ¿Se entiende? No se queden con una sola. Mira, ¿vieron? Yo acá primero hago el proceso de los dos, y luego muestro el cartel para los dos. Ustedes pueden hacer uno por uno, o al revés, o como quieran. Siéntanse libres de hacerlo con la imaginación. ¿Sí? Con la idea de resolver esto. ¿Sí? Pero hay varias formas. Ahora, otros me habrán dicho, dice, pero ¿para qué guardar en variables esto? Este resultado, por ejemplo, el área. ¿Por qué guardar b por h en esta variable? No podría haber hecho yo esto en área. Aquí cuando muestra el mensajito yo, en esta parte, no podría poner, en vez de área, no puedo poner b por h y que se muestre esa información de la multiplicación. Y bueno, prueben. Y seguro van a ver que sale prácticamente lo mismo. También. Bien, la diferencia de guardar en una variable y poner así en un mensaje directamente el cálculo, que esto se llama expresión. ¿Sí? A esto se le, miren, hay una diferencia. Yo estoy colocando aquí, pero en el hace rato yo lo puse en una variable. La diferencia está en con que esto es como que algo instantáneo. O sea, es como si fuera una sopa instantánea. O sea, en la línea 16 solamente va a funcionar. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Es como una sopa instantánea, va, la caliento y ya está. Y como esa sopa. Pero en esa línea. Ahora, lo bueno que tenía lo anterior es que yo guardaba en área el resultado. Y esta variable área, si vos a algún momento, por ejemplo, querés alterar esa variable a la variable área, le asigno, no sé, ponele 100. Lo podés hacer. ¿Sí? Podés seguir trabajando con ese resultado anterior. ¿Sí? O sea, podés seguir trabajando con la variable. Porque aquí yo considero que está el resultado. Luego, más adelante, en las líneas futuras, de aquí abajo, las podés seguir utilizando la variable capaz para hacer otro cálculo. Y ahí está la diferencia en eso. No se queden con que, profe, yo hago aquí, pongo b por h. Sí, está bien. Está bien. Pero en algún momento, no siempre cuando programen, va a ser solamente mostrar eso. A veces van a tener que guardar en una variable, un resultado. Y ese resultado, usarlo para otro cálculo más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengan bien en cuenta eso. Muy bien. Y luego, cuando veamos métodos, también van a darse cuenta que yo guardo los resultados en variables y luego lo muestro. ¿Sí? No lo hago así instantáneo, como decirlo así. Bien. Ahora, miren aquí. Yo seguí una serie de pasos según a mí se me ocurría, ¿no? Fíjense aquí. Yo primero pedí la información. Luego hice mi proceso. Y al final mostré el resultado. ¿Sí? Ahora, ustedes díganme. Yo, este proceso, este cálculo, ¿lo podría colocar antes? Antes de pedir la primera información. ¿Hasta ahí estaría bien o estaría mal? Si lo coloco ahí. A ver, ¿dónde lo coloqué? Esperen, ¿qué saqué? A ver. Miren aquí. A ver, esta parte. Yo la voy a sacar y le voy a poner después del scan. Bueno, eso ahí, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Qué dicen? ¿Estaría bien o no? ¿Qué están haciendo? Ustedes primero están calculando el perímetro y el área. Pero yo les pregunto a ustedes de, che, la línea no está bien, estás calculando el perímetro. Pero y B, ¿de dónde lo saca? Y H, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde lo saca esto? Perfecto. Si vos aquí recién estás pidiendo esa información. Es como que el paso 1 era este. El paso 2 lo pusiste aquí para hacer el algoritmo. Y el paso 3 está bien. Perfecto. Pero fíjate, como que el paso 2 vos lo pusiste ahora primero. Ahí eso ya no se puede porque te va a decir, java, che, y B, ¿de dónde saca? Y H, ¿de dónde saca eso? Si vos lo estás pidiendo recién después. Ustedes no pueden utilizar algo que no haya sido creado o no haya sido pedido con anterioridad. No pueden usar cosas que no existen. ¿Se entiende? Es más, para que vean que esto está mal, cuando guarden, ejecuten, aquí ven ya están los puntitos rojos. Que le indican que está mal. Acá dice en sintaxis de error en el proyecto. Pueden proceder, pero en mi caso no. Porque está mal. Sí. Por eso, lo adecuado es seguir una serie de pasos. Sigan los pasos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O, por ejemplo, este mensaje. Ustedes no podrían mostrar primero la variable perímetro y área sin haber creado la variable perímetro y área primero. Eso tienen que tener bien en cuenta. ¿Sí? Algo que no fue creado, algo que no tenga un valor antes, no pueden utilizar. ¿Sí? Si no fue creado, es como que no nació todavía. ¿Sí? Por eso un algoritmo dice que hay una secuencia de pasos. Hacen un paso, hacen el otro. Y si todo está perfecto, va a funcionar. Si falta alguno, capaz que funcione más o menos, pero bueno. Ahora, si faltan todo y alguno está mal, ya no funciona. ¿Sí? Es la única chance que tiene. Bien. Guardamos. Y eso fue todo por esta parte. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!